La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate Al salir del sanatorio bendí todos los muebles de mis casas en México y en París Y cambié por completo la decoración Había vuelto a nacer y necesitaba alegrarme el ojo con algo nuevo Me había quedado con los 87 caballos de la cuadra en los brazos Y tuve que dedicarles el tiempo durante 5 años Me levantaba a las 5 de la mañana para supervisar a los entrenadores y a los yokis El trabajo disipó todos mis nubarrones de melancolía Lo único que me faltaba para volver a la vida era un amante joven Y no tuve que buscar mucho para encontrarlo El primer hombre que llegó a mi vida tras la muerte de Alex Fue un joven de 22 años que estaba loco de remate Yo era amiga de su padre Y cuando él supo que andábamos juntos me previno María, ten cuidado con mi hijo Está muy enfermo de la cabeza Un día te va a matar Su advertencia no me atemorizó Al contrario, fue como un aliciente para mí Porque para olvidar la muerte de Alex necesitaba una sacudida Por supuesto que mi loco no era un loco cualquiera Era un loco guapo y además brillante Estuve feliz con él un tiempo Me ayudó a olvidar mis problemas Me quitó las tensiones Pero de creerlo, nada Como persona dejaba mucho que desear No tiene caso mencionar su nombre Porque ya no existe para mí esa persona Era como un objeto bello que se había quebrado Y no volvió a quedar bien después de pegarlo Tenía algunos pedazos intactos Pero no embonaban unos con otros Lo encontré loco Y a mi lado enloqueció aún más Porque se topó con una voluntad más fuerte El poema que me compuso Yo te amo a morir Es todo un himno al amor sumiso Él quería escribir un poema Describiendo mi ambiente Contando un poco mi vida Y la forma en la que yo lo trataba Todo lo que siento me dijo Lo que muchas veces no puedo expresar Porque me da coraje y cólera Te lo voy a decir aquí Me pareció muy bonita su idea Y entonces le ayudé a escribirlo Mira, en lugar de ponerle esto Yo pienso que le podrías cambiar así o asá Tal vez esto otro Y al final quedé muy satisfecha con el resultado Pasaron los años Y un día que yo estaba en París Viendo la televisión De pronto escuché una canción Cuya letra Era el poema que él me había escrito Seguramente lo vendió en un momento de apuro Porque siempre anduvo mal de dinero Y el Vivales que lo compró dijo Aquí hay algo bonito Voy a ponerle música El caso es que la canción Tuvo un éxito formidable Estuvo mucho tiempo en el Hit Parade de Francia ¡Suscríbete al canal!